Bien loco, mi hija me traes bien loco A usted la quiero machi, yo mataría por ti Bien loco, mi hija me traes bien loco A usted la quiero machi, yo mataría por ti Música Bien loco, mi hija me traes bien loco A usted la quiero machi, yo mataría por ti Bien loco, mi hija me traes bien loco A usted la quiero machi, yo mataría por ti Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.